Música Recuerden que la bruja Zafiro no tiene ninguna sucursal en ninguna parte del mundo y mis únicos tres números reales son estos tres que están apareciendo en pantalla No se dejen engañar, trabajo completamente sola, no tengo ayudantes y todos mis servicios son a distancia Hola amigos, ¿cómo están? Habla la bruja Zafiro y el día de hoy les traigo una oración para romper maldiciones junto con su ritual que es muy fácil, es para que se ayude la gente que tiene maldición, que tiene brujería, que tiene hechicería que tiene cosas negativas, cosas oscuras Si eres una persona que sientes que te han hecho maldad o algún daño y quieres ayudarte tú mismo o quieres ayudarle a alguien de tu casa pues esta es la oportunidad de que lo hagas Encomiéndate primeramente a la luz, encomiéndate a Dios para que puedas hacer esto Esto es un ritual y oración para romper maldiciones y lo único que necesitas es una veladora blanca Veladora me refiero a que es una veladora de vaso ya que queremos que sea así porque cuando tú haces este ritual y esta oración y si logras romper la maldición, la brujería, el daño, el mal que tiene la persona o tú mismo el vaso se va a quebrar La mayoría de veces pasa eso y eso quiere decir que rompiste con ese mal que rompiste con esa negatividad, con ese daño, con ese mal que lograste tu objetivo Así que por eso es un vaso, una veladora de vaso y debe de ser color blanca De preferencia una veladora lisa, sin dibujo, sin nada Vas a necesitar también un poco de sal para que esta veladora la pongas en un plato y la rodees con un círculo de sal para proteger el ritual, la petición y la curación Así que una vez que ya pusiste en un plato blanco la veladora y alrededor de la veladora un círculo con sal marina ahora ya puedes iniciar con la oración Si lo haces para ti te recomiendo que primero antes de hacer la oración tomes la veladora y te limpies todo, todo, todo desde arriba hasta abajo hasta los pies todo tú y pensando y pidiendo y decretando que todo el mal que tú tienes que todo el mal que cargas se va y cuando ya termines entonces ya pones la veladora en el plato para eso ya tienes que tener el círculo de sal en el plato pones la veladora en medio de ese círculo la enciendes y siempre haciendo la santa cruz con el cerillo encendido haces la santa cruz y ya enciendes la mechita de la vela Una vez que ya hiciste eso comenzamos la siguiente oración Oración para romper maldiciones En el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre rompo toda maldición pacto, sello, lazo oculto causa de enfermedad maldición genética hechizo brujería maleficio conjuro o sortilegio encantamiento o ansalmo todo lo hecho con animal o vegetal mineral fotos hilos de colores esencias humanas alfileres tierra de cementerio trabajo de umbanda quimbanda o macumba todo lo hecho en el aire el agua el fuego la tierra o el éter atado enterrado o sumergido en contra mío o de mi familia todo lo hecho por ser encarnado o desencarnado en lo oculto o en lo público enterrado atado o sumergido cerca o lejos de mí en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre ahora mismo rompo deshago desato anulo y nulifico derribo para siempre y rompo toda cadena de maldición generacional sobre mí y sobre mis descendientes ahora mismo lo declaro por el poder de Cristo Jesús para finalizar decimos Señor Jesús te recibo como mi Señor y Salvador entra a gobernar mi vida y moldéame para que yo sea como tú quieres que sea anota mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Espíritu Santo amén amén y amén posteriormente vamos a hacer una oración de corazón que es la que salga de tus propias palabras pidiéndole a Dios que te ayude que te dé la fuerza la energía y la bendición para salir adelante para que se rompa todo eso que te dé la fuerza y esa bendición para que se rompa todo ese mal por medio de ese ritual esa vela y que todo todo lo que emprendas te salga bien todo eso lo vas a decir con tus propias palabras y vas a dejar esa veladora que se consuma sola nunca hay que apagarla hay que dejarla que se consuma solita que se termine solita y que se apague solita una vez que ya terminó si el vaso de la veladora se rompió quiere decir que lo lograste si no se rompió pero te quedó bien negro 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 o de la mitad para arriba negro eso quiere decir que ahí ese es el daño que te está haciendo ver esa es la energía que te está haciendo ver el ritual lo que traías salió pero vas a necesitar volver a hacerlo si te sale negro si te sale gris o sea si te sale sucio el vaso vas a volver a hacerlo o si no se rompió también lo vas a volver a hacer si ya se rompió entonces con mucho cuidado todo lo juntas lo pones en una bolsa y lo tiras fuera de tu casa y tienes que hacerte también baños de descarga te puedes hacer un baño con ruda un baño con albahaca o con romero verdad o con cualquier otra planta de limpia con pirul también puedes hacerlo hay tantas cosas con cáscaras de ajo también un baño de cítricos en fin para limpia para limpia lo que tú quieras hacerte un baño cuando termines esto hacerte un baño y dar las gracias es muy importante que si no se rompe vuelvas a hacerlo tienes que reforzarlo para terminar lo que iniciaste y si si se rompe quiere decir que ya terminaste pero te tienes que hacer un baño si o si te tienes que hacer un baño para eliminar las energías negativas o las secuelas que pudieron haber quedado ese ritual amigos es muy fácil yo se los dejo aquí al alcance de todos porque sé que mucha gente no tiene dinero para pagar a un profesional y muchas veces esto les ayuda es muy fuerte dependiendo la energía que le pongas al hacer la oración la fe que le pongas al hacer la oración es muy importante eso porque allí tú estás decretando y dando la orden y sobre todo pidiendo al que todo lo puede así que es muy importante enfocarse concentrarse y hacerlo con bastante fe si estás pasando por un mal momento que estás trabajado y estás todo mal tú o tu familia hazlo te va a gustar porque los resultados son muy muy buenos te vas a liberar de cuánta cosa cuánta cochinada estás cargando con todo cariño la bruja zafiro aquí les deja esto háganlo y ya después me cuentan cómo les fue díganme de dónde me ven de dónde me escuchan de qué país son de qué estado son por lo pronto amigos es todo nos vemos hasta la próxima saludos y bendiciones para todos adiós